¿Qué es el acuerdo entre un gobierno que tiene el mandato de manejar el orden público y un grupo armado como las FARC, que ha hecho tanto daño en Colombia? Una vez se firme ese acuerdo, pasamos a lo que significa la reconciliación en Colombia, una sociedad que ha estado traumatizada por la violencia, que hoy en día tiene muchos temores, tiene muchos miedos de lo que pueda pasar en el posconflicto, donde todavía hay violencias como las bandas criminales, etc. Y donde lo que estamos buscando es que a través de una reconciliación del país, a través de entender lo que significa la tolerancia, lo que significa el respeto, lo que significa integrar los territorios del país al desarrollo, es una manera de empezar a reconciliarnos con un pasado violento, con un pasado que la marginalidad ha permitido que todos estos grupos armados hayan hecho tanto daño. Yo creo que el caso de Colombia es un caso ejemplar a nivel mundial, hoy en día nos estamos dando cuenta que es un mundo muy convulsionado, es un mundo donde los fanatismos religiosos, el fundamentalismo islámico está, digamos, tomando mucha fuerza, lo está padeciendo Europa, lo ha padecido los Estados Unidos, los problemas étnicos, el terrorismo, y en Colombia tenemos un caso de éxito, un caso donde se le puso fin a una violencia política que tenía medio siglo, y eso creo que es una lección no sólo para Colombia, sino para toda la región y para el resto del mundo. Y en ese sentido, el desafío que tiene Colombia es el desafío de la construcción de una paz que sea sostenible, y en la construcción de esa paz no sólo es fundamental la presencia del Estado, sino la presencia de la sociedad, de la sociedad de las regiones, de la mano de un sector privado que invierta en esas regiones. Y qué mejor que entidades como la CAF, que tiene todos los modelos de desarrollo, toda la posibilidad de cofinanciar y apoyar y acompañar esta presencia, no ya del Estado, sino del desarrollo en las regiones. Entonces yo creo que esto es una manera de explorar cómo podemos, a través del desarrollo, integrar todos esos territorios que han estado marginados en Colombia. ¡Gracias!